izquierda, full, uff, izquierda, full, ot, o sea, eh, pero si ¡Ost! ¡La ballaina! ¡La ballaina! ¿Tienes algún sabor? ¡Uff! Harina de la fina, eh! ¡Uff! día nos vamos a poner fin los filipinos y mi ambulancia me cago en mi ambulancia espérate yo quiero mi ambulancia yo quiero mi ambulancia diga lo que diga la ambulancia es la mejor el mejor auto de mí diga lo que diga la ambulancia es el mejor auto de por acá vale vale ya vale es aquí a la izquierda usted la ambulancia se controla ok a ver no voy a ir a ninguna contigo que dios no se crees que eres hostia toni maneja toni maneja no me cago y empezamos mal y empezamos vale ambulancia de mierda vale vale atrapada otra cosa vale atrapada no atrapada a mi de huevos pero chau derechao derechao aquí una ambulancia matando gente nunca se había visto pero no de maría vale o no yo soy tu héroe lo sé no sé soy tu héroe lo sé un café o algo hostia un café chau o con con llámame chale toni un cafecito no con maría un cafecito con maría a ver qué dice hostia voy a siempre maría poder marían que te metes por cierto otra ambulancia no sería mal no un amor ya sabemos que esta moto tenemos que estas motos son para mí las mejores por su por su buena conducción por su freno y así de mano a huevo para el empate hostia hola ojo que soy conduciendo contra motos de carreras ojito y yo tengo una jugada una porquería de motos vale uno ya ya chocó porque escuché me había escogido otra moto verdad o tal vez no vamos número uno número uno y yumisu hostia voy a frenar con el freno normal oh 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 los escucho los escucho voy a frenar con el freno normal en las vueltas muy cerradas pero otra mía verdad vale es que es que se me pega mucho el culo eh última vuelta última vuelta vale no hostia que bueno soy pero que bueno soy gente creo que los otros se pegaron hostia no los escucho los escucho los escucho y no de buena forma eh vale vale cuidado con los autos motos aquí vale vale cuidado cuidadito y aquí estoy aquí no uff me di la cara no ah que vienen 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 oh en la última vuelta no la puedo perder no la puedo perder en la última vuelta los escucho y mi culo los escucho y ustedes están mía Los escucho. No la puedo perder, gente. Y finish. A fuego. Ahí pasaron. Y así venían topados a mi culo, eh. Hostia. Vamos, María. Vamos. Bueno, finalmente. Mr. Tupgar hace este movimiento. Mira, María. Eres la chica de Salvatore. Soy mi propia chica. Eres una tarea tan maldita. Joder. Pero, güey. Me cago, güey. Cinco minutos más tarde. Llegamos a la siguiente misión. Con María. Bake her. Ah, ¿qué has tomado ahora? Nada. ¿Qué fue esta vez, eh? Smack, downers, leones, un poco demasiado trompet, no suficiente diazepam, un poco demasiado de lado, no suficiente de lado. Tony. ¿Quién hizo esto a ti? No uno. ¿Quién fue él? Este hombre que veo, Wayne. ¿Quién hombre que veo? ¿Quién eres mi chica de la tarea? 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 Además, él me da esta gran velocidad, ¿sabes? Una tarea necesita un levantamiento. Además, eso hace que te sientas muy maldita en la cama. ¡Suscríbete! ¿Por qué ha hecho esto a ti, este maldita, Wayne? ¿Quién eres mi chica de la tarea? ¿Sí, Wayne? ¿Sí, Wayne, que está en su banda? Cántate ahí y bóralo del mapa, ¿ok? Oh, camioncito de la alma. ¿Cuánto tiempo te extragué? Permiso. Oh, y si tiene más giro todavía. Oh, qué bendiciones, ¿eh? Qué bendición. ¿Vale? está aquí con su banda con su banda de chinos ay 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 en que lia te metiste coño coño no tengo arma ni nada espérate 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 ¿dónde estaba esto? aquí 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 espérate 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 aquí es una trampa de Wayne? ostia si tiene escopetas me cago en la escopeta se le gustó ostia no ¡ah, no no no! Amo guay, no guay, no guay Y su su Aleluya Si no puedo crees que no haya ni un auto a moto perfecto no pase por aquí no pase por la derecha aquí a huevo lo supuse más fácil lo pudo hacer pisto 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 qué es lo que pasa con ti nada nada, todo está bien se levanta, chico chico qué has tomado ahora tomado ahora? nada más un par de verdes un par de rostros todos estos grápeos que estoy obteniendo de Holanda pura como hell me siento genial no, no necesito un zap y estaré bien están aquí en algún lugar ¿qué es un zap? un zap? ¿no sabes lo que un zap es? ah, tony tú eres tan square come on make sense necesito un zap, tony voy a morir me sentí así antes me odíed me un zap, tony me dejé en el comercio en Callahan Point no, no solo sit ahí ven pobrecita necesito un zap equivo, equivo leo a tu derecho una moto, mira suerte 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 Mari ahora yo sé que te encanta María yo sé que te encanta no, no, no me vomitas en la espalda ¿vale? todo eso te pido la espalda no que no asquerosa uu 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 loo 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 abuevo lo hice abuevo lo hicimos como pues si me dijiste que aquí estaba un cara de chocha no mami wey no adiós hasta la próxima hasta la próxima fufu 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 fucu fucu sí sí también tu futa tu futa tu futa también también tu futa todo lo que necesito portarlo ¿vale? mientras no sea mi espalda fucu fucu Que sí, que sí. ¡Hostia! Vale. Vale, aquí lo ves, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo te traigo? Perraca. ¡Hostia! Tranqui, tranqui. Y era muy pendeja que lo tenía en su casa, abuelo. ¡Tenía ciudad! ¡Ay, María, María, María! Porque cada vez eres más, María. Espero que sea cierto, ¿eh? De reversa, de reversa, huevo. ¡Joder! Eh... No, para ti no. ¿Qué diablos has venido conmigo para mí? ¡Yo salvo a una chica! ¿Yo nunca? ¿Fuiste tú? Joder. Pues si yo no lo... No, güey. No, güey. No, güey. Okay. Gracias por ver el video.